qué tal aquí estamos de nuevo en reparaciones jjk aquí estamos miren con una toyota una toyota 22r motorcito aquí el cliente pues dice que no le funciona el clutch y se lo vamos a reparar miren que se los voy a enseñar miren por aquí está es esta miren miren por aquí aquí estamos trabajando en esta que no prende no enciende se le paró al cliente y no no quiere arrancar por ahí anda el ayudante el chalán anda y gritando por ahí lo vamos a grabar para que salga el carajo porque no ande gritando miren esta es una 22r chiquita toyota pues miren el clutch no sirve miren miren no tiene clutch lo bueno que se le paró en la calle y no tuvo ningún problema en este no tuvo ningún problema que lo ha agarrado en la carretera por ahí este se la vamos a arreglar aquí el señor le vamos a cambiar una de las líneas está rota vamos a darle un lavado a toda la línea le vamos a cambiar una línea nueva nuevecita este le vamos a poner una nuevecita y vamos a cambiar el cilindro por allá está miren por allá en el rincón aquel allá por aquel lado por allá está el cilindro no sirve está roto vamos a ponerle otro cilindro nuevecito le vamos a poner su línea de aceite nuevecita porque la trasroscaron la línea y vamos a revisar el starter porque alguien se lo cambió pero no le pusieron un cable entonces le arrancaba al señor pero no sé si el cable se rompió no lo conectaron bien pero se mira ahí la conexión toda apachurrada por ahí me voy a meter abajo para que ustedes vean miren hay caramba lo que hacemos los mecánicos verdad miren por aquí aquí está un cable miren ahí está colgado miren ahí está aire este que está aquí este aire aquí se lo voy a mover este ese cable creo que va a ser del sensor de presión de aceite creo que es ese entonces no está conectado luego ahí está el cilindro miren se rompió el cilindro está el tiradero de aceite miren el cilindro se le rompió y creo que la línea retrascaron pero vamos a cambiar el cilindro por si si es la línea del cilindro o si en la línea perdón si es el cilindro el que está trascado o tal vez va a ser la línea que ya se la pusieron mal vamos a cambiar nueva la línea también y el cilindro las dos cosas verdad y lo vamos a hacer que arranque que prenda no sé por qué no prende tal vez va a ser por el clutch pero lo mismo el clutch ya no agarra entonces no entra para que prenda así es de que vamos a hacer este trabajo hoy y perdón por cómo estoy grabando pero pues aquí estamos miren ok aquí está 22r vamos a poner la segunda parte donde lo donde lo terminemos estamos revisando los fusibles por aquí también la caja de fusibles verdad y pues vamos a ver por aquí miren dejaron un tornillo afuera también miren aquí está miren lo quitaron no lo supieron poner y no me lo dejaron así miren qué feo pero pues no está perdiendo presión pero vamos a ver si lo podemos apretar nosotros este tornillo lo dejaron bien y pues vamos a ver qué tal nos queda este trabajo bueno por aquí les quiero invitar por aquí miren aquí estoy a que se suscriban a nuestro canal denle like compartan los vídeos suscríbanse porque reciban notificaciones por ahí vamos a empezar a trabajar en un minicúper un minicúper este un minicúper dos no creo que es 2008 creo que sí creo que es 2008 un minicúper es problemas de transmisión ahí el cliente nos lo dejó ya hace como tres meses y no habíamos podido hacerle nada porque teníamos muchos carros y antes que él y perdón antes que le teníamos mucho trabajo en otros carros y nomás se empezó se le conectó el el tcm pero hay que programarlo hay que revisar la transmisión porque le cambiaron el cuerpo de válvulas y vamos a echarlo andar porque no camina nomás anda en que en cuarta y en quinta creo en quinta creo que no más agarra y vamos a ver por qué razón no entre la velocidad y creo que es la transmisión que está arruinada eso es lo que yo pienso que es pero vamos a ver qué se puede hacer en ese carro y les invito pues a que se suscriban en jjk autoservice verdad así de que cuando tu clutch no entre ya sabes lo que tienes que hacer revisa tu cilindro maestro del clutch y revisa el cilindro que va abajo verdad y este antes de que hagas otras cosas verdad este ese es otro vídeo más que les hago todos ustedes para que puedan arreglar sus carros ustedes mismos acuérdense que aquí estoy para ayudarles y pues nos vamos directo al punto a lo que es lo que se tiene que arreglar y ahí está a reparación de clutch bendiciones a todos ustedes y recuerden suscribirse a nuestro canal en jjk autoservice automovil service ok nos vemos en el siguiente vídeo aquel muchacho quiere salir en el vídeo pero nomás no nomás grita pero ahí un día de esto lo vamos a agarrar en cámara enfragante y lo vamos a poner uno de los vídeos porque lo conozcan allá anda miren miren se esconde el carajo miren por ahí se los voy a poner miren allá está atrás de aquel carro que estamos reparando vamos a reparar vamos a reparar motor vamos a reparar motor y vamos a reparar este todo miren ahí anda por aquel lado ya corrió para afuera no quiere salir en cámara estamos bajando un motor de este mazda también por ahí perdón de un bosvagen por ahí vamos a poner por ahí vamos a poner el otro motor ya se fue ya anda el de la gmc se terminó por ahí vamos a echar a andar ese también es el que tenemos hay un volvo vamos a reparar el motor el gmc se terminó de reparar y cliente quedó bien satisfecho por ahí a ver en la tarde va a venir porque le vamos a poner unas tapas abajo y por ahí voy a grabar cómo quedó el motorcito ahorita la trae en el trabajo así de que por ahí lo voy a mirar en la tarde bendiciones a todos ustedes nos vemos aquí en reparaciones y recuerda cómo reparar tu clutch de esta manera fácil y sencilla bendiciones